Se trata de unos planes de choque de limpieza y embellecimiento urbano que se desarrollarán cada martes y miércoles en los distintos núcleos del municipio y que engloba tareas de limpieza, jardinería y pintura exterior. La campaña se realiza con operarios de mantenimiento urbano y limpieza viaria, departamento que depende del teniente de alcalde Juan Serván. Así, en la mañana de hoy martes, las tenientes de alcalde Mónica Córdoba y Mercedes Serrano han girado visita a varios puntos de esta barriada. San Roqueña, donde los operarios han realizado distintas labores dentro de este plan especial para embellecer el municipio cada semana. Mónica Córdoba, que es la responsable de la zona de Bahía, explicó que en esta ocasión los trabajadores han actuado por toda la barriada, sumándose al plan de desinfección de limpieza viaria por el COVID, incluyendo además el embellecimiento de lo urbano. Es un programa que se viene a sumar al programa que ya se estaba desarrollando de desinfección con el COVID, pero en esta ocasión este programa también incluye embellecimiento de lo urbano, que va a llevar jardinería y pintura exterior y bueno, creo que es algo que favorece mucho, en este caso, a la barriada de Puente Mayor que se está haciendo en cada uno de los rincones del municipio. Y bueno, esto es un trabajo de todos, que por parte del ayuntamiento se ha puesto en marcha, pero creo que el cuidado y demás es de todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria. Recogida de basuras. Desinfección. Mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.